Muchas gracias Renato. Mucha gente me dice ingeniero por mi padre. Bueno, yo primero quiero hablar un poco sobre por qué el Partido Liberal participó en este proceso y lo hizo para garantizar la democracia del país y para acabar con la incertidumbre en la población por los rumores, sean falsos o no, las especulaciones sobre la posibilidad de un rompimiento del orden constitucional. Entonces esa es una de nuestras prioridades, garantizar que nosotros tengamos una corte equilibrada que permita que con una integración adecuada proteja la Constitución y el Estado de Derecho, que proteja la alternabilidad en el ejercicio del poder en nuestro país y que impida que vaya a haber un continuismo como ocurrió en el gobierno anterior. Sí ocurrió una cosa y es que el partido inició un proceso, como lo explicó la magistrada Najera hace un momento, la administración del central ejecutivo, la directora ejecutiva y su equipo identificaron quienes eran miembros del Partido Liberal o afiliados del Partido Liberal a través del censo del partido. Entonces vimos quienes votan constantemente por el Partido Liberal. Esas personas fueron invitadas a unas audiencias que celebramos, en donde estuvieron miembros del central ejecutivo y estuvieron en la bancada de los diputados, y ahí ellos recibieron a todos y cada uno de los 15 que se identificaron como liberales. No fueron audiencias cerradas ni audiencias donde se llegan como antes, que se reunieron con un líder nada más, sino aquí pues con más de 50 personas con las cuales ellos intercambiaron opiniones. Entonces cada uno tuvo la oportunidad de exponer sus ideas, de hablar sobre las cosas que le interesan a los liberales, de la ideología liberal y la doctrina liberal. Y a partir de ahí pues fuimos discutiendo los diputados y el central ejecutivo y filtrando quienes considerábamos que podían llenar las expectativas de lo que el partido quiere. Y el primer grupo que seleccionamos incluía a Daniel Cibrián, que ha sido un hombre llevado y traído. Pero desde el principio pues sabíamos que había mucha oposición a Daniel Cibrián porque en Libre lo acusaban de algunas cosas que él mismo ayer publicó una carta, ayer o anterior, él publicó una carta pública donde aclara su participación en los hechos del 2009. También nosotros teníamos como alternativa otra abogada, la abogada Marta Delia Merino, que también pues tuvo mucha oposición de parte del Partido Nacional. O sea que no solo es Libre que sea opuesto a las propuestas del Partido Liberal, sino que también al Partido Nacional. Entonces esas dos primeras personas tuvieron esos problemas. El partido, si tuviera 43 diputados, 44 diputados, se pudiera parar en 30 y decir, este macho es mi mula y estos son mis candidatos. Y si no votan por ellos, pues no hay corte porque tienen los votos para impedir que se pueda elegir la corte. Pero en realidad el partido tiene 22 diputados. Y si hoy vemos que el partido ha propuesto cuatro magistrados de la Corte Suprema, eso es desproporcionado para el número de diputados que tiene el partido. Hemos escuchado a algunas personas hacer los cálculos porcentuales de cuánto le corresponde. Al partido le correspondían menos, pero pues la preocupación que había en la población y la importancia que la población le dio a que Libre no tuviera mayoría en la Corte Suprema, que tampoco el Partido Nacional la tuviera. La necesidad de que hubiera una corte balanceada permitió que el partido pudiera negociar para poder obtener esos cuatro espacios. A los magistrados del Partido Liberal nosotros no les estamos pidiendo absolutamente nada para nadie en especial. Y ese sentido de ingratitud, creo que lo llamó usted, del que tanto hablaron los observadores internacionales y que usted ahora ha retomado este tema, yo creo que lo deberán de aplicar los 15 magistrados. O sea, nosotros no estamos proponiendo magistrados para ir a pedirle favores, estamos proponiendo magistrados para que defiendan la Constitución, defiendan las leyes, el Estado de Derecho, que aseguran la alternabilidad en el ejercicio del poder y que eviten que haya continuismo en Honduras. Esas son las cosas que preocupan a la población de Honduras, son las cosas que los liberales me dijeron a mí que protegiéramos. Y son las cosas que nosotros hemos buscado que existan en la mente de estos magistrados que el Partido Liberal está proponiendo. Al final, pues, hay descontento entre algunos liberales y mucha satisfacción entre otros, porque toda la noche y la madrugada y esta mañana he estado viendo mensajes que me han estado mandando. Muchos muy contentos que el partido pueda hacer un balance en la Corte y que el partido, otros diciéndome, bueno, el partido tiene una gran responsabilidad ahora de asegurar que la Corte no sea utilizada para ese temor que tanto se ha generado en la población de que sea utilizada la Corte para hacerla constituyente a través de la Corte. También contentos porque logramos agilizar que se eligiera la Corte. Realmente, porque hay que decirlo, había personas que apostaban a que esta Corte se quedara hasta un año más y ese no era un interés del Partido Liberal. Entonces, nosotros posiblemente pudiéramos habernos trancado y decir, bueno, aquí nosotros, estos son nuestros cuatro magistrados y les guste o no les guste, por estos tienen que votar. Pero los otros dos partidos sí tienen suficientes votos para aprobar o desaprobar la planilla. Es una votación por planilla. Que también, pues, el tema de la votación por planilla es importante para el Partido Liberal. Porque en esa planilla aseguramos que se cumplía el compromiso de los cuatro espacios. En una votación, voto a voto, especialmente si es secreta, que de eso voy a hablar un momento, posiblemente el partido se hubiera quedado sin ningún espacio. Y nosotros buscamos evitar que se quemara el cartucho de la planilla, porque la planilla es lo que aseguraba ese balance que impide que los partidos no tengan mayoría. Ningún partido tiene mayoría en la Corte Suprema. Y eso era una prioridad para el partido, y aparte de las otras que he explicado. Entonces, esa situación de buscar siempre evitar quemar el cartucho de la planilla y evitar ir a la votación uno por uno, puso al partido en una posición que no era la mejor para poder defender las propuestas que estaba haciendo. Ok. Puso al partido en una posición difícil. Lo que entiendo que dice Yanni o quiere decir con su intervención que hubo que tomar esa decisión de sacrificar a Cibrián por los factores que ha enunciado, no por debilidad del partido, porque así se puede interpretar, que ningún otro partido sufrió objeciones a sus propuestas, pero sí el partido liberal, y mucha gente lo interpreta como debilidad del partido liberal. Bueno, Renatola, ahí había dos alternativas. Una era continuar con la Corte Actual, y la otra elegir una Corte Nueva. Pero en eso sí, la base liberal nos dijo masivamente, nosotros queremos que se vaya esta Corte y que venga una Corte Nueva. Entonces, de hecho, ya este es el proceso más largo que hemos tenido. Recordemos que el proceso anterior, la Corte se eligió un 11 de febrero. Hoy, pues, tomó una semana más. Y ya ayer y antier yo empecé a recibir muchos mensajes advirtiéndome que el país estaba cayendo en una zozobra por esta tardanza, que había incertidumbre, y que qué está pasando, que no eligen la Corte. Y por otro lado, pues, como le digo, había fuerzas que apostaban a que se caiga en la Corte anterior. Y yo creo que los objetivos de que cambie la Corte eran prioritarios. El objetivo, que ni Libre ni nadie tuviera mayoría, también era prioritario. Entonces, en un momento hay que poner el partido sobre las personas. Y yo le quiero decir, yo tengo una amistad muy estrecha de generaciones con la familia de los Cibrián. También el abuelo de ellos, don Romualdo Hueso Peñalba, un gran amigo de mi padre. Los hijos de don Romualdo Rumi Hueso, que fue diputado, pues, también amigo mío. Y los Cibrianes, Francisco Daniel, también los conozco muy bien, porque son buenos liberales. Y siempre han apoyado al partido. Y en ese sentido, pues, es una situación en lo personal incómoda para mí. Y además, Daniel Cibrián fue escogido por la bancada liberal como uno de los primeros candidatos porque tenía muchos méritos. Él fue miembro de la Sala Constitucional como asistente de sala. Después fue secretario de la Sala Constitucional. Obviamente, fiscal adjunto también. Entonces, tiene un currículum muy bueno. Y tiene conocimiento para ser magistrado. Tiene méritos. Los cuestionamientos que le hicieron a él son políticos. No son en cuanto a sus méritos ni en cuanto a sus calificaciones. Y él los aclaró. Y los desmintió. Pero, pues, hay una convicción al interior del libre de que... De las cosas que ellos creen sobre Daniel, de esos temas políticos. Y dijeron, bueno, pues, si Daniel va en la planilla, nosotros vamos a votar en contra de los 50 diputados. Y los cachurecos también. En cuanto a la otra señora, dijeron, si allá va, pues, los 43 diputados votan en contra. ¿La abogada Medino? Sí. En cualquiera de los dos casos, no se alcanza los 86 votos. Al no alcanzar los 86 votos, no se elige una nueva Corte Suprema. Seguimos con esta Corte. Entonces, pues, nosotros tenemos que tener claras las prioridades del país, del partido, las personas en ese orden. Y el país ocupa una Corte nueva. Creemos que estamos dándole al pueblo hondureño la oportunidad de tener una Corte balanceada que pueda defender la Constitución y que cumpla con los otros requisitos que yo he explicado. Y yo creo que hoy el pueblo de Honduras puede estar satisfecho que hay ese cambio. Porque hay que tener claro que esa Corte era parte del gobierno del Partido Nacional. Un gobierno que salió hace un año, pero que la Corte continuaba ahí. Y es uno de los últimos vestigios de ese Partido Nacional que ha terminado. Bueno, tengo un minuto apenas, Yanni. Usted lo escuché, que quería hablar del voto directo. ¿De cuál voto directo? Que quería... Usted dijo, más adelante voy a hablar del voto secreto. Es que como ayer fue moción nominativa y el Partido Salvador de Honduras argumentaba que ya esa etapa se había consumado y que ayer debió ser voto directo. La Constitución dice secreto, pero como aprobaron una moción para hacerlo público, pero esta segunda fase no se consumó. Tengo un minuto, Yanni. Bien, primero no es cierto lo que dice el Partido Salvador de Honduras porque nunca se aprobó la moción. Entonces nunca se llegó a votar sobre los magistrados en sí. Entonces siempre se mantuvo activa esa primera fase. La segunda fase es la del voto individual. En ese voto por voto, como dicen. Allí la Constitución es clara en que el voto es secreto. Y lo que yo quería decir es que la Corte Supre... Perdón, el Congreso Nacional decidió por qué iba a ser el voto público. Hicieron una moción y ahí votaron que el voto iba a ser público. Pero eso es inconstitucional, porque si la Constitución ordena que el voto es secreto, una ley secundaria no puede decir lo contrario o contradecirla. Entonces yo eso es lo que quería señalar, que el voto efectivamente tenía que ser secreto en caso que llegáramos a eso y que esa moción no vale. Y que en caso de ir a un voto secreto, pues evidentemente ahí todos los acuerdos se rompían y el pato feo ahí de esa votación hubiera sido el Partido Liberal que posiblemente tuviera hoy cero magistrados. Había dicho la última pregunta, pero me falta una. Ya casi no tengo tiempo porque quiero que hablen ellos de constituyente, de matrimonio sexual, de aborto que está pidiendo la gente. Pero mis amigos saben que cuando se trata de hacer periodismo y de hacer preguntas, yo pregunto aunque las preguntas molesten. Y muchos de ellos pues han dejado de ser mis amigos. Y quiero decir algo, que siempre un día después de la elección de los magistrados de la Corte por lo menos tengo tres, cuatro magistrados y solo vienen esa vez. Ya después no vienen porque no les gusta la crítica. Yo espero que ustedes, por favor, rompan esa tradición. No a excepción de doña Vilma Morales. Siempre me aceptaba doña Vilma venir al programa indistintamente de que hubiesen críticas aquí. Para hacer una especie de rendición de cuentas. Claro. Para hacer una especie de rendición de cuentas. Exactamente válido. Yanni, en los magistrados propuestos por el Partido Liberal, porque una familia poderosa, porque ustedes han sido y son una familia poderosa, como hay otras familias poderosas en el país, por sus inversiones, por la riqueza que generan, ese no es mi comentario ni es mi crítica, bienvenida a la riqueza que generan las buenas inversiones. Siempre se desprenden casos en los tribunales de justicia. Siempre hay intereses judiciales. Generalmente pasa con las fortunas fuertes, con las inversiones fuertes. ¿Yanni Rosenthal manipuló, sesgó la propuesta hacia un magistrado en función de las causas judiciales que libra a la familia o no? Bueno, primero Renato, yo ya sé que vengo a este programa exponiéndome a ese tipo de preguntas, porque siempre estoy expuesto a que me gane una pedrada hoy en este programa, pero siempre acepto. No, 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 pero cuidadito, Yanni, eso lo sentí muy, una pedrada suya subliminal hacia mí, no, 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 yo le digo, yo estoy acostumbrado a hacer estas preguntas y usted me conoce a mí. Yo voy a hacer un programa sabiendo que usted hace preguntas fuertes y no me molesta en ningún momento. Muy bien, gracias. Entonces, mire, primero que todo, mi familia sí trabajó muy duro durante mucho tiempo para construir muchas empresas, pero recuerde que esa empresa me la robó Juan Orlando y que las destruyó. Y lo que ha quedado de todo ese esfuerzo, pues, es una pequeña parte. Entonces, eso que usted dice, que la familia Rosantel tiene grandes fortunas y grandes empresas, eso es el pasado. Ahora ya no es así y ya no tiene esas grandes empresas ni grandes intereses, porque todo eso fue destruido injustamente por esta Corte Suprema y por Juan Orlando Hernández. Entonces, no prima un interés en mí en ese sentido. Es más, yo a la abogada de la linajera, pues, la traté por primera vez en una plática así el día que llegó al hotel donde estábamos haciendo las audiencias. A la abogada de Nelson Mairena también ese día lo conocí, ni siquiera lo conocía. A mí, don Jiménez Puerto, pues, sí, por supuesto lo conocí, porque fuimos compañeros en el gabinete del último gobierno liberal, de Mel Celaia precisamente, y a Wagner Bayocio también lo conocí en la universidad y también estuvo en el gobierno de Mel Celaia. Entonces, no son magistrados que representen los intereses económicos que ni siquiera existen ya. Y tampoco son personas que las hemos escogido para ir a hacer un interés particular. Lo que nos ha interesado, Renato, y lo que hemos buscado son personas que sean valientes. Que si, y yo se los he dicho a ellos a uno claramente, y se los pregunté en la audiencia que nosotros estuvimos, ¿qué va a pasar si quiere ser utilizada la Corte Suprema para repetir lo que ocurrió cuando derogaron el artículo 239 de la Constitución en la sala constitucional? ¿Van a estar ustedes dispuestos a objetar eso, a enfrentarlo, a defender la Constitución y a impedir que se expulsen artículos del texto constitucional? Y las personas que escogimos, que escogió la bancada, porque al final es la que vota la bancada, son personas que se comprometieron con ese tipo de cosas, no con intereses particulares ni con intereses económicos. Muchas gracias.